Ah, esta canción, si te vuelves a enamorar, no te equivoques señora Isla, y dile por qué, nunca te enamores Porque más tarde puedes llorar, puedes sufrir, vas a tomar cerveza y la cabeza te va a ver Si te vuelves a enamorar, que no, que no, que no, no te equivoques otra vez Escucha compañero, no te equivoques, no te equivoques como yo Si te vuelves a enamorar, no te equivoques otra vez Señora Angélica, no te equivoques Y ahora está la señora Angélica, salud No te equivoques como yo Díselo, díselo Porque ahora, porque más tarde vas a llorar, vas a sufrir, sí, sí, sí Porque más tarde vas a sufrir, cosita hermosa, vas a llorar No te enamores contra mí, que no, que no, que no te equivoques como yo Y ahora, yo sé Porque más tarde vas a llorar, como dice, como dice Sí, 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 sí Porque más tarde vas a sufrir, sin llorar, sin llorar No te enamores contra mí Para todos mis amigos, no te equivoques como yo Si te vuelves a enamorar, no te enamores Nunca te enamores con el corazón Enamórate con la cabeza Con el corazón Es un sabio consejo de tu amigo Jonathan Y tu chiquito enamorado Señor Angélica No hay confianza en el corazón No hay No hay, señor Porque te pierde ir a la mano No hay confianza Ajá Eso te digo compasión Eso te digo compasión No hay confianza en el corazón Eso nunca, jamás Escucha, nena Porque te pierde ir a la mano No hay confianza Eso te digo compasión Porque, señora Isla Porque más tarde vas a llorar Llorarás, sufrirás Porque más tarde vas a tufrir No te equivoques otra vez No te enamores No te enamores No te enamores otra vez No te equivoques como yo Un fracaso todo siente, un lápiz de pinta Y que hoy día hay tristeza, va a estar más de otro día Un fracaso todo siente, un lápiz de pinta Y que hoy día hay tristeza, va a estar más de otro día Tú sí que le das, tú sí que le das, tú sí que le das Eso, eso, eso Se baila así, se goza así Se baila así, sí o no Con tu chirito enamorado Ahí está, ahí ahora está ahí Arriba las manitos, arriba las manitos, arriba las manitos El chirito más enamorado Desentando para todo el Perú Con cariño, con cariño Recorriendo todo el Perú A nivel nacional Y un poquito más allá Con cuidado por favor Levanten los bracitos, la manito, mano arriba las manitos, mano arriba El brazo arriba Los brazos arriba Levanten los brazos arriba Riva Y los brazos arriba Riva Vueltecita, 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 vueltecita ¡Qué sabroso! Tú sí que le das, tú sí que le das, tú sí que le das, tú sí que le das Le das Le das Le das Le das Allá Ellos son El paso del circuito ¡Buenero! Yo, 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 yo ¡Arriba! Saltando, saltando Saltando, saltando ¡Sí, sí! Saltando, saltando Saltando, saltando ¡Vale, dale! Jugaría para... Por donación ¡Muchos récords! ¡Ademo la mesa! ¡Ademo la mesa! ¡Ademo la mesa! ¡Así! 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 ¡Básalo! ¡Anchan, yan, 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 yan! ¡Eximente eso! Sí, sí Y hoy si era que le baten la mano para arriba Todos ahora decimos que le baten los brazos para arriba Y las almas arriba Y los brazos arriba Y las almas arriba Y ahora como dice ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? Salud, salud, salud ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? Borracho y borrachito me dicen por ahí De vecinos conocidos me llaman en mi barrio ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Salud Así que borrachito me quieren con amor Marcillo y borrachito te canto en esta canción ¿Quién tiene el barzo? Salud ¿Quién me dijo salud? Vántame la montaña Hace rato quiero tomar Marcillo y borrachito me llaman en la cerveza para el río ¿Quién tiene el barzo? ¿Pero quién? ¿Quién me dijo salud? Salud Vántame la montaña Hace rato quiero tomar ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? ¿Dónde está la cerveza? ¿Dónde? Salud ¿Cómo dice? Lo cantamos Borracho y borrachito me dicen por ahí Salud Pero si lo conocido me llaman en mi pueblo ¿Cómo te dicen? Así bien borrachito me quieren con amor Así bien borrachito me canto en esta canción ¿Quién tiene el barzo? ¿Quién me dijo salud? Salud Vántame la montaña Hace rato quiero tomar ¿Ese vengol? ¿Cómo dice? ¿Quién tiene el barzo? ¿Quién? ¿Quién me dijo salud? Salud Vántame la montaña Hace rato quiero tomar ¡Lo cantamos! Un barzo de cervecita Para brindar por ti Ya estoy bien borrachito Trágame con amor Yo te compré en la jardina Acompáñame a tomar Dos, tres Pide a mi nombre nomás ¡Ajá! ¿Dónde salió el cervecero? ¡Salud! Vántame la chela para arriba ¡Arriba! Sigue bailando Sigue bailando Llegó la chelita ¡Así! ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Rinó! ¡Llegó el agua! ¡Llegó el agua! ¡Ay! ¡Sí! ¡Cómo bailan! ¡Míralo! ¡Y ahora no! ¡Está bailando! ¡Sí, señor! ¡Con tu chiquito enamorado! ¡Yo la chavalí! ¿Cómo dice? ¡Así! Mis amigos dicen Que yo tengo planta Para la cerveza Sale donde sea ¡Oh! La gente me dice Que no tengo planta Para la cerveza Sale donde sea Y otra ahí Y otra celo Cerro, cerro, cerros Los celeros Levanten la cena Levante la cena ¡Arriba! ¡Celeros! ¡Arriba! Cerro, cerros ¡Arriba! ¡Celeros! ¡Arriba! ¡Salud! ¡Salud! ¡Luca a la celita! ¡Luca a la celita! ¡Qué, la celita! Salud, una chelita, dos chelitas, tres chelitas Cuatro chelitas, cinco chelitas Vamos, 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 vamos ¿Cómo está? Vueltecita, 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 vueltecita Una vueltecita, vueltecita Señora, ya no podemos Y la palma se arriba, la oraza se arriba Y la palma se arriba, la oraza se arriba Eso, eso, eso Tú sí que le das, tú sí que le das Tú sí que le das, tú sí que le das Y analista todavía Todavía puede, mírala Rostando, botando Marrino, que es sabroso Seguimos Otros intensos Ya has marchado lejos No, no vuelvas Ni siquiera acordó Esa es una melodía del recuerdo Pero todos los corazones Seguimos Lo cantamos Lo cantamos Lo cantamos ¿Cómo dice? Amor, te has marchado lejos La tuya también ¿Qué es lo que tú piensas? Que yo voy a llorar Que yo voy a llorar Que yo voy a sufrir Lejos Tienes otra parte Ya no vuelvas Adiós Ni siquiera por este corazoncito Sí o no Adiós corazón Adiós Si te fuiste Me dejaste Si te fuiste Me dejaste Escucha mujeres Ya Me perdiste Gracias a la promotora de los corazones Lo cantamos Lejos Tienes otra parte Tienes otro amante Esto no me interés Fuerte Su amor No Gracias Sagrada ¿Qué es lo que tú piensas? Que yo voy a llorar Y yo voy a sufrir Al estar sin ti Señora Angélica Jala tus ojos Yo acá me ven Feliz Tengo otra Feliz Porrique Te fui Oye Silvio Ya no vuelvas Más Unita más ¿Qué es lo que tú piensas? Rogelio ¿Dónde está Rogelio? ¿Dónde? ¿Dónde? Para Silvio De parte de nuestro amigo Juantito Madrino de escenario Arriba Y la falta Arriba Y los brazos Arriba Y las palmas Arriba No besa los cerveceros Señor Angélica Toma tu cervecita Te canto Lo cantamos Amor Ya es marchando lejos Tienes otro amante Esto no me interesa Nos vamos para Copacabana Sí, sí Su amor no vale Ahí está Amor Ya es marchando lejos Tienes otro amante Esto no me interesa Esto no me interesa Jairaño Sí, sí Tu amor no vale nada No lo dice No lo dice No lo dice Oye ¿Qué es lo que tú piensas? Que yo voy a llorar Y yo voy a sufrir Sí, sí No voy a estar sin ti Señor Angélica Y ahora me ven Feliz Tienes otro durazo Feliz Porque te fue Sí, sí Ya no vuelvas más Ahora Ya alejaste y te marchaste No te importó mi marido Ya no vuelvas Otro por mejor que tú y yo Lo cantamos Ya alejaste y te marchaste No te importó mi marido Ya no vuelvas a Otro por mejor que tú y yo Señora Angélica Jesúsito Ticona Próximo matrimonio Señora Mari Nos vamos para Copacabana Señora Mari Salud Venezuela Venezuela Salud Arriba Juliaca Los Arriba La La Manos Arriba La Manos Arriba La Manos Arriba La Bete Chucuyo 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 Vamos a Vamos a Eso, 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 eso Así, 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 así Con cariño para el padrino de escenario Señor Juancito y señora Esposa Entagna la heroica Con cariño Somos los higros de la familia Desde Juliaca, Perú Para que goce, para que baile Para que goce, para que baile Palma, 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 salido Barro de aso, brazo, salido Palma, 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 salido Señor Huguito, señora Angélica Nos vamos, nos vamos, nos vamos Fra Copacabana Gracias Zapatea, zapatea, zapatea Zapatea, zapatea Oye, oye, oye ¡Ey! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Oye! ¡Oye! ¡Es tu cirito! ¡Sóla atrás! ¡A mí!